Y vuelve y juega el nuevo complejo ferial del municipio de Arauca. Hasta el momento se desconoce su suerte jurídica. Se necesitan más de 10 mil millones de pesos para su terminación. Una de las preocupaciones de los diputados y ganaderos es la parte jurídica del nuevo complejo ferial del municipio de Arauca. El contratista demandó el acto jurídico donde lo multaron con 180 millones de pesos. Los diputados y algunos miembros de la comunidad de los ganaderos que hacían presencia en el recinto tenían dudas acerca de cómo avanza el tema jurídico, administrativo y técnico de este contrato. Informamos que ya la imposición de la multa por incumplimiento al contratista ya quedó en firme. Quedaron debidamente notificados los integrantes de la Unión Temporal y la Interventoría, así como la aseguradora. En esos momentos, como era de esperarse, el contratista demandó el acto administrativo y el proceso ya está en manos de los jueces. Entonces, esperamos que surta el proceso vía judicial para que sean las autoridades competentes quienes definan las responsabilidades o no del contratista en materia de incumplimiento. La Secretaría de Infraestructura Departamental realizó la evaluación técnica y administrativa de las obras que hacen falta para que entre en funcionamiento este complejo ferial. Frente al tema administrativo y técnico, nosotros como Secretaría de Infraestructura ya realizamos la evaluación de las obras que hacen falta para poner a funcionar el complejo ferial. Hablamos de un tope máximo de 10 mil millones de pesos, hablamos de un tope intermedio de 5 mil millones que se requieren para poner a funcionar la infraestructura que ya está construida, o sea, habilitar solamente lo existente. Pero, pues, ya la decisión de realizar la inversión, pues, está en cabeza de la alta gerencia. Es una decisión de nuestro señor gobernador dependiendo de la capacidad financiera que el departamento tiene en estos momentos. Ya nosotros como Secretaría estaríamos atentos a las indicaciones del señor gobernador para estructurar el proyecto. Sin embargo, yo señalé en la reunión que aquí lo más importante no es solo las inversiones futuras que podamos hacer, sino establecer la figura jurídica o la forma en que va a ser entregado y a quién va a ser entregado el complejo ferial para su operación, porque hay que garantizar la sostenibilidad de la obra. El contratista fue sancionado con 195 millones de pesos por la Administración Departamental por los incumplimientos. El contratista ya fue multado. La resolución impuso una multa de 195 millones de pesos. Este fue el acto administrativo que fue demandado por el contratista, pues él está en su debido derecho a defenderse. Esperamos el pronunciamiento ya de las autoridades competentes. Y frente al tema de la cubierta, la valoración que nosotros hicimos como Secretaría indica que debemos retirarla y que desmontar la cubierta. De hecho, este daño fue cuantificado en la imposición de la multa y hay que montar una nueva cubierta que cumpla con las especificaciones. Según la funcionaria, se tiene que desmontar la cubierta del nuevo complejo ferial del municipio capital. Nosotros, dentro de la valoración que les he hablado, que hemos hecho como Secretaría de Infraestructura, incluye el desmonte de la cubierta. Incluye la construcción de una nueva cubierta o también el escenario podría dejarse sin cubierta, puesto que las actividades podrían hacerse al aire libre. Sin embargo, vuelvo y repito, lo que se construya o no se construya en este periodo que resta de gobierno es una decisión que le compete por ser un tema financiero al señor gobernador establecer el monto en cuanto a la capacidad financiera que tiene el departamento. En el complejo ferial, al parecer podría funcionar el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. La funcionalidad del complejo ferial implica que también podrían ocupar estas oficinas, el Comité de Ganaderos, el ICA, la Policía Nacional, para hacer todo el tema del control del ganado y otras entidades también, incluso se propuso que para allí se trasladara a la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, definido como tal, quienes se trasladarán o quienes no, no lo tenemos aún. Hemos hecho muchos acercamientos con los gremios, hay una disponibilidad absoluta de los gremios ganaderos y de los gremios de diferentes sectores del municipio de Arauca que quieren hacer parte de la administración del complejo ferial. Aquí digamos que la dificultad está en establecer esa figura que la ley permita para poder hacer entrega de esa infraestructura en operación. Ahora hay que esperar qué decisión toma la justicia con la demanda interpuesta por la administración departamental. ¡Gracias!